Buenos días, nos encontramos en la Unidad Médica Especializada Materno-Infantil del Sur de Bogotá, Unidad de Mesa. En la actualidad contamos con 103 camas para pediatría, de las cuales son 10 unidades de cuidados intensivos pediátricos, 70 camas de neonatos, de las cuales 30 son de cuidados intensivos neonatales y 74 camas para gestantes. Nosotros nos vamos a convertir en la Unidad de Excelencia de la Red Sur. ¿Qué logra esto? Que tenemos centralizados nuestra clínica de rehabilitación nutricional, permitiendo que desde el 2017 no tengamos ninguna muerte por desnutrición. Tenemos aquí también nuestro Plan Canguro, que es reconocido a nivel nacional e internacional, con niños menores de menos de 1.500 gramos. Y esto logra que nuestros médicos especialistas estén concentrados en una unidad para el sur de Bogotá. Alcaldía de Bogotá.